¡Suscríbete al canal! Funciona muy, muy bien. Me ha sorprendido enormemente lo bien que funciona con bastantes, bastantes juegos y algunos de ellos bastante potente. ¿Por qué vamos a jugar a este Folklore? Principalmente porque además de que funciona perfectamente, salvo algún pequeño glitch gráfico en cuanto a los brillos, a las iluminaciones, por lo demás funciona perfectamente. Es un juego que, la verdad, le tenía muchísimas ganas. Es un juego casi de primera ordenada, de 2007. Y la verdad, tenía unas ganas tremendas porque yo lo considero como una especie de, ¿cómo decirlo? Es una joya oculta o no muy conocida de PlayStation 3. Así que vamos a darle. Es un juego muy de cuento de hadas, que vamos como capturando unos bichos con los cuales luchamos. Me acuerdo desde hace bastante, bastante tiempo que lo probé. Incluso hay una demo en la PlayStation Store de Blade 3, obviamente. Y creo que me lo alquilé y lo he intentado encontrar y no lo he encontrado por ningún lado. Así que vamos a empezar nueva partida. Espero que os guste. Porque es un juego que le tengo muchísimas ganas. Es un tono así, oscurillo, traducido y doblado al castellano. Perdí a mi madre cuando era muy pequeña. Solo la recuerdo contándome cuentos de hadas sobre una aldea misteriosa. La aldea de Durin, donde los vivos pueden encontrarse con los muertos. Y ahora me dice que está viva. Madre, ¿por qué has esperado tanto tiempo? Te lo advertí. No iré más lejos. Por favor, lléveme un poco más cerca de la costa. De ninguna manera. Nunca conseguiríamos volver. Tengo una familia de la que cuidar, señorita. Así que no me metas en esto. Estoy decidido. Damos la vuelta. Un momento. Tengo que ver a mi madre. Ves por su propio bien. Se lo agradezco mucho. Pero entonces iré yo sola. Señorita, morirá. ¡No! Menudos horarios tiene aquí la amiga. La sangre y la soledad que trajo con Sid proyectaron una oscura nube sobre mi vida. No descansaré hasta que la encuentre. Incluso en tiempos modernos, muchos fenómenos continúan sin explicación. Cada dos por tres, los encuentros con espíritus son noticia en todo el mundo. Al mismo tiempo, la ciencia moderna avanza con paso firme. Puede que no pase mucho tiempo antes de que las fronteras entre la vida y la muerte, de hecho, el destino de los hombres, sea diseccionado y explicado por la ciencia moderna. ¿Te podrá parecer extraño que yo, un reportero de una revista esotérica, diga esto? Tenemos dos personajes para jugar la aventura. Habéis visto a la chica y este periodista. ¡Maldición! Otra llamada del cachondeo. Departamento Editorial, revista Reino de lo Desconocido. ¡Ayuda! ¡Ayúdeme! ¡Estos Vairis, ellos! ¿Qué? ¡Hable más alto! ¡Me van a matar! ¡La aldea! ¡Dulins! ¡En el acantilado de Sider! ¡Ayúdeme! ¡Un momento! ¿Hola? ¡Hola! Se me acaba de desfasar un poco el sonido del vídeo, pero bueno. Lo que sí ha guiado, no tengo tiempo para esto. Se ha recuperado ahora. ¡Dulins! Vale, pues tendremos que ir a Dulins. constantemente, pero por alguna razón esta parecía diferente. Así que me dirigí al pueblo de Dulins. Al mundo de los muertos. ¡Guau! Vale. Nuestro personaje, el personaje masculino, está ahí. Tenía tantas ganas de verte. Ha sido muy duro sin ti. Y ahora tan pequeña. Pero eso ya no importa. ¿Por qué no me contestas? Disculpa. ¿Qué? ¿Eres tú la que me llamó? ¿Cómo? ¿Quién eres tú? ¿Por qué habría yo de... Quizás no. ¿Y qué hay de aquella señora? ¡Madre! No, no la toques. Está muerta. Hay que llamar a la policía. ¡Déjame! Se está lagueando demasiado la intro, pero bueno. ¡Madre! Lo que es el juego funciona bastante... Mucho mejor, obviamente. Lo que funciona perfectamente. Espero que no sea por estar grabando el vídeo. Esperemos. Vale. Ha caído al agua. Muy bien. Disculpad que se vea así. Bueno, obviamente no había visto la intro hasta ahora. Antes simplemente había estado probando un poco cómo se veía el juego. Y lo que es in-game. El juego funciona perfecto. ¿Veis? Ahora tenemos que elegir entre los dos personajes. Tenemos que elegir entre Ellen y Kids. Pues... ¿Sabéis qué nos ofrece Ellen? Muerte extraña en tierra extraña. Hace 17 años Ellen perdió a su madre. Pero misteriosamente recibe una carta suya invitándole a ir al acantilado de Sidney en Doolin. En Doolin. Hace el viaje solo para encontrarse con un cadáver que cae por el acantilado antes de que pueda ni tan siquiera verlo. Vale, vale, vale. Estás Ellen y te voy a jugar con Kids. Sucesión de asesinatos. La misteriosa llamada que Kids recibió en la revista donde trabaja solo decía... Ayuda, los Faireys me matarán. Doolin acantilado decide. A pesar de creer que podría tratarse de una broma, Kids partió rumbo a Doolin. ¿Con qué jugamos? ¿Con qué jugamos? Pues no lo sé. Me llama más... Ellen por el trasfondo. Aunque jugar como un periodista me mola también la idea. Pero estáticamente me gusta más Ellen. Venga, pues con Ellen. Juguemos con Ellen. Prólogo. Cada personaje tiene su prólogo y luego supongo que será todo el juego igual. Acantilado decide. Mi madre cayó del acantilado. Debo de ir a la playa. Puedes ver los alrededores en el minimapa. En la esquina izquierda de la pantalla. Muy bien. Como veis el juego funciona perfectamente. Podemos subir hasta arriba, hasta el acantilado. Bueno, no podemos. Por aquí vuelvo exactamente al lugar de donde vengo. Tengo que ir a la playa. Vale. Esto ya lo había hecho yo antes. No podemos rotar la cámara. Es cámara fija. O sea, por aquí no podemos ir. Por aquí iríamos a Doolin. Porque no lo dice Ellen. Así que hay que ir a la playa. Vamos a la playa. Playa de los enanos. Muy bien. A ver qué pasa aquí. Madre. Pobre madre. Madre. Di algo. ¿Qué pasa? No lo encuentro. Eh... ¿Qué? Se cayó del acantilado. Tengo que encontrarla pronto. ¿Qué? ¿A tu madre? ¿Ese acantilado? Oh, vaya suerte. ¿Suerte? ¿Eh? ¡Mi madre! Vale. Nos hemos desmayado. Muy bien. Eh, oye. ¿Te encuentras bien? ¿Quién? Vale. No sabemos dónde estamos. ¿Dónde estoy? Obviamente, dónde estoy. ¿Quién me trajo aquí? Madre. Creía haberte encontrado al fin. Siempre pasa lo mismo. Un rayo de esperanza que... Brilla fugazmente. Madre. ¿Qué pasó? ¿Qué debo de hacer? Ellen. No estás sola. Crash, crash. ¿Qué? ¿Quién eres? A lo mejor encuentras a tu madre. Ven a la taberna. Vale, pues... ¡Rumbo a la taberna! Examina el diario de escritores para guardar partida. Vale, muy bien. Diario. Aquí había hecho un guardado aquí. Justamente aquí, pero con kits. Guardamos partida. Y perfecto. Hay algo más para interactuar aquí. Las sombras están un poco así, así. Da un poquito igual, la verdad. Lo que interesa es el juego. Como os vais a dar cuenta, las iluminaciones, los brillos de las farolas y esas cosas, se ven un poquito raro. O un poquito de cuadraditos. Da igual. Por lo demás, todo se ve perfecto. Pulsa select para abrir la pantalla de estado y ver un mapa global de los alrededores. Vale, estamos en la aldea de Dulin. Muy bien. Entonces, ¿no nos dice dónde estamos? Prólogo. ¿Debo ir a la taberna? ¿Qué encontraré allí? ¿A mi madre, acaso? Será mejor que vaya a ver. Vale. Muy bien. Vamos a investigar ahora. ¿Aquí hay algo? No. ¿Aquí hay algo? No. Bueno, me gusta mucho la ambientación del juego. No sé, me recuerda un poco tanto a Koudelka de Play 1 como también a Leoshin Megami Tensei. Es un poco extraño, la verdad. Puto mosquito, joder. Ahora vais a fijaros en las... Os fijáis ahí en las... En las farolas. Ya se ven un poquito raro. Ahí veis los brillos. Pero ese es el único fallo así que tiene. Dulin. Muy bien. Habrá que ir a la taberna. ¿Esto será la taberna? Esto no me da que es la taberna. Casa de Suzette. Vale. Pues no es esto. Esto es la casa de Suzette. Yo creo que me da unos bajoncillos de frames por la sencilla razón de que estoy grabando. Y estoy grabando con OBS. Y OBS, pues, me chupa un poco. Casa de O'Connell. ¿Vale? Un coche. Vale. La taberna tiene que ser esta. The Bridge House. Vale. La casa del puente. Muy bien. ¿Abierta tan tarde? ¿Quién es la nueva? Una chica tan joven. ¿Cuál? Es increíble que hayas llegado tan lejos. ¿Vienes a reunirte con los muertos? ¡Qué maja! ¿Fairish? ¿O acaso fantasmas? Discúlpanos. Somos Agnatus. Llámame Pirdarig. Pirdarig. ¡Qué nombre! Madre de Dios. ¡Bua! Perdiste a tu madre, ¿no? Pero no te rindas. Podemos ayudar. Me llamo Pritzi. ¿Estoy soñando? ¿Vas a Netherworld? Ya. Yo soy Damona. Es cierto que te puedes reunir con los muertos. ¿Eh? ¿Con los muertos? Sí, sí. Será la siguiente que ofrecerá la capa, ¿no? La capa de Netherworld. Y abrirá la puerta a Netherworld. Skate Crew está fuera. Te enseñará el camino. ¡Yujú! Lleva siglos esperando este día. Skate Crew. Vale. Salía. ¿Cosas mías? ¿Os ha jodido un poquito el sonido? ¿Y se ha lagueado ya un poco la bestia? Bueno, pues parecía que se había bloqueado. No sé, había tenido un bug o algo. Y aquí se había bloqueado. No había sonido. Y aquí se había bloqueado. Vamos a hablar otra vez con esta. Caramba, eres un ángel. Jamás habría esperado que una joven como tú creería en la leyenda y viniera aquí. ¡Hola! La chica ideal de Skate Crew ha entrado en su vida. Vale. ¿Quién será Skate Crew? Vale. ¿Quién eres tú? Soy Fritzi. La Banshee. Una fiery anunció la muerte. Bueno, pues qué bien. ¿Quieres ir a Netherworld para buscar a tu madre? Qué novedoso. Qué novelesco. Voy a decir novedoso. No vamos a hacer nada ahí. No. Joder, esto está lleno de fireys, tío. Qué guay. Jimmy. Me llamo Jimmy Squarefoot. Pie cuadrado. ¿Vas a Netherworld? No. Netherworld es la tierra de los muertos. Pero los vivos a veces van. Si no, no habría mitos sobre la leyenda, la tierra de los faerys. De hecho, hay una puerta a Netherworld en esta misma aldea. Gracias por comentármelo. ¿Tú quién eres? ¿Tener una charla? ¿Misiones? ¿Misiones descargadas? ¿Misiones? Parece que todavía no hay misiones para ti. Vale. No vamos a hacer nada aquí. No. 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 Pues nada, vámonos. Espérate. Que hay más. Más por aquí. Sí, sí. Hay más por aquí. No, no. Salgamos. Hay que ir a visitar a Scarecrew. Dicen que está aquí fuera. Míralo. Va con una Union Jack. ¿Por qué has tardado tanto, Helen? Soy Scarecrew. ¿Qué? Crash, crash. Así que quieres ver a tu madre. Deberías ir a Netherworld. La entrada lleva debajo del círculo sur. Vamos, ya verás a qué me refiero. Vale. Muy bien. No vamos a jugar muchísimo más. Vale. Pero Scarecrew... ¿Qué? ¿Eh? ¿Sabes dónde está el círculo? Sigue el camino de la aldea hacia el sur. Vale. Camina hacia el sur. Vale. Pues aquí. Esto tiene que ser por aquí. Sigamos. Me gusta mucho la ambientación. Vamos a salir de Doolin. Simea, aquí. Kromlec. Estamos en Kromlec. ¿Vale? Jejeje. Lo has conseguido. Vamos a ver a tu madre. ¿Me llevarás hasta ella? Sí, claro. No podría negárselo a una mujer de luto. Hoy es... Eh... Samhain. Es especial. Es un día de oración a los muertos. Puedes ir bajo el círculo. Ve allí por tu... Ve allí por tu vestimenta. ¿Vestimenta? Eh... Joder. ¿Qué clase de vestimenta? ¿Entonces podré ver a mi madre? Sí, pero antes debes seguir el ancestral ritual de dar la ofrenda de la capa de Sidney. Al parecer, los ancestros sabían que usar ese manto para atraer las almas de Netherworld hasta este mundo. Vale. Muy bien, pues habrá que... No podemos hacer nada con ningún botón. Vale. Pues entremos aquí, al círculo. Guau. No hay nada. Nada por aquí. Nada por allá. Entremos. Hay una antigua capa en esta cámara. Sirve en Netherworld. Antaño, una sacerdotisa con la capa puesta podía oír las voces de los muertos. Muertos cada noche. Tienes el poder de llevar la capa. Porque la muerte se cruzó en tu camino desde la más tierna infancia. ¿Verdad? Pero, ¿por qué yo? Crash, Crash. Tú hazme caso. Solo soy un mensajero. Vale, muy bien, Skate Crew. Por eso te traje hasta aquí. En tu vida has perdido muchas cosas. Así que... Busquemoslas juntos. Pues vale. De mi madre solo recuerdo cuando me describía un libro de dibujos. Y el colgante que me dio de amuleto. Sí, ya. Habrás bloqueado los recuerdos dolorosos. Ahora todo va bien. Muy bien. Me gusta, me gusta este juego. Vale, cinemática. Ponte a la copa de cine y podrás encontrarte con tu madre. El resto, L. Depende de ti. Pero ten cuidado. Encontrarte. Puede no ser algo bueno. ¡Algo mencio, lo he terminado! Debes tener cuidado. Ese tipo te absorberá la vida para luego escupirte. Por suerte, yo ya estoy medio muerto. Mola. Solo lo diré una vez más. Netherworld es un lugar muy peligroso. Si vas allí, puede que nunca regreses. Debo ver a mi madre. Si existe alguna posibilidad de encontrarla, afrontaré cualquier peligro. ¿Es posible? Nos estamos cambiando de ropa. Muy rarete, pero bueno. Mola. ¿Mola? Enseñando oblico Por supuesto Santuario etéreo Muy bien Vamos a ver con Skycrew que igual quiere decir algo Tú Vaya, Ellen Estás de muerte No tengas miedo, cruza esa puerta ¿Te refieres a esa cosa luminosa de ahí? Sí, es la puerta entre este mundo y el Netherworld Pues nada, crucemos la puerta Porque guardar no puedo guardar No puedo hacer nada Pues nada, por parante Por parante Como lo de Alicante Entramos al Netherworld Que es muy bonito la verdad Vale, pues salir ¿Qué lugar es este? Siento como si esto fuera un sueño No hay tiempo para turismo Te expulsarán del Netherworld al amanecer La cuestión es si habrás encontrado a tu madre antes Ah, y ojo con los Polks Nacen de las almas de los muertos Y atacarán Vale No podemos acceder todavía a menús Me fastidia No puedo acceder a ningún menú, chicos En serio Vale, pues no No podemos acceder a ningún menú Vale, aquí hay un bicho Tú quién eres Te doy la bienvenida Esta es la tierra de los Faeris Donde vivimos los Faeris En nombre del señor de los Faeris Recibimos a los vivos Oye Bien Oye bien este consejo ¿Qué consejo me vas a dar? ¿Me lo has dado ya? ¿Vale? ¿Vale? No Pues lo que me has dicho Muy bien Y vosotros sois Hace mucho, mucho tiempo Los vivos visitaban a veces Netherworld Pero ya no ¿Por qué no visitan ya la tierra de los muertos? Tengo mucho que contarte Lo importante irá entre corchetes cuando te hable Portal Recuperación en el portal Habilidades de mensajero Pérdida de las ID Portal Los vivos como tú pueden usar el portal de la plaza Para regresar a la aldea Vaya Hoy es Shamaín Así que es un día especial Así que no puedes usarlo Recuperación en el portal A la venta de Netherworld Aceitan aún más peligros Cuando estés en apuro Solo tienes que tocar un portal Que irradir una intensa luz Tus heridas se curarán ¿Vale? Mensajero Usa el poder de la capa Para absorber la ID de los Polks Así podrás utilizar Polks Cuya ID Has absorbido O sea, una especie como de Pokémon ¿No te suena todo a esta jerga? ¿No te suena todo a esta jerga? Ya te lo explicarán ¿Vale? Pérdida de las ID El otro día me quemé Y pensé que me saldría la ID Cuando un Polk es expuesto a elementos nocivos para él Como el viento o el trueno Se le salta la ID Pruébalo si te interesa y te cuesta sacarle la ID Vale No, 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 no Vale, vale, muy bien Vale ¿Sale? Muchas gracias, amigos Faerys Pero quiero seguir por aquí Sigamos Un poquito Y cuando pueda grabar Pues lo dejaremos ahí Para que veáis Cómo funciona este Pedazo de murador Bien, aquí tenemos unos Polks Hola Estoy buscando a mi madre ¿Eh? Ten cuidado, Ellen Skate Crew Ten cuidado, Ellen ¿Qué es esto? Es la energía de sus almas Su ID Ellen, extiende la mano Venga Sí, sí Eso es La capa está absorbiendo algo Genial ¿Qué ha pasado? La capa permite absorber sus ID ¿Pero para qué? Para combatir Pero yo ¿Cómo podría? La capa te enseñará el camino El camino de la capa Vale, pues salgamos Vale Indica los puntos de impacto Del personaje Punto de impacto O sea, la vida Se reducen cuando atacan Al personaje Si llega a 0 El personaje muere O sea, la vida Muestra de toda la santa vida Muestra la capacidad mental del personaje Los CM se gastan cuando usas por el mana Pero se recupera tras un tiempo ¿Vale? Asigna pulsa esta paleta y activalos pulsando los botones de acción Pulsa el botón rápido Y Puck Ejecutará combos Killmowlish Servirá de escudo Y bloqueará ataques Vale A ti te pego Los ataques válidos Provocan que las ID azules Salgan de los FOLKS Si aparece una ID roja Puede ser absorbida Pulsa el botón Absorber E inclina el mando hacia arriba Vale Hemos pillado Esto Absorbida Absorber ID aumenta los FOLKS Que puedes usar Y contribuye al desarrollo del personaje Pero si le he absorbido ¿Dónde la tengo? Vale Aquí En la pantalla de FOLKS Verás los detalles De los FOLKS Absorbidos Vale Tenemos a Puck Aquilimulis No, no, no No tenemos más O sea Solo tenemos Estos Vaya por Deus Objetos Sistema Vale Quería ir por aquí No Un momento Esto tengo que cambiarlo Izquierda Derecha Invertido Vale Vale Perfecto Muy bien Se aparece un... Sí, sí Ya lo sé Para mí Para mí Para que no huyas Ven para acá Ven para mí Perfecto 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 ¿Tú qué? ¡Bú! Se ha liberado el karma De un FOLK Los FOLKS Tienen facultades latentes Que se pueden usar Cuando se libera el karma Verás las condiciones necesarias Para liberar el karma En botones karma Info sobre karma Vale Para mí Mola ¿Más? Pues más A veces se aparecen objetos Al romper piedras de memoria Algunas piedras de memoria Solo pueden romper Ciertos elementos Como viento O fuego Vale para allá Vale para mí Muy bien Pillemos estas cosas Muy bien Vale Primer combate Así en plan guay ¿Aquí hay algo? No Son unos copones Vale Son unos copones Vamos para allá Vale Este es para cubrirnos Muy bien ¿Cómo veis el juego? Funciona perfectamente O sea Es que es lo bueno De este juego Funciona muy 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 bien Me gustaría poder grabar Pero no sé Donde grabar ¿Aquí? ¿Estás? Dime que sí Por favor ¿Tú? Vale Se ha vuelto a quedar Sin sonido Con lo cual Vamos a dejarlos aquí Señores Vamos a dejarlos aquí Como veis Este juego Es la leche Funciona muy bien Pero tiene algunos Que otros errores Como habéis podido observar A veces se quita El sonido Y Y crashea Pero leñes El juego funciona perfectamente A nada que arreglen un poquito O mejor Enipulan un poco más El emulador El juego es perfectamente Jugable O sea Ya es jugable Lo estáis observando Así que chicos Yo ya me voy despidiendo Y espero que hayáis disfrutado De este juego Que os lo haya Y quizás No lo conocierais Y os lo haya descubierto O si lo Conocíais Que os haya Dado buenos recuerdos Este grandísimo título Una ambientación Espléndida Así que chicos Yo ya me despido Soy Lord Bass Y nos veremos En el próximo vídeo Que seguramente Será otro vídeo De este grandísimo emulador Así que hasta la próxima Si no es un adiós Paz Hasta luego